Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP Agronegocios del Plata. ERRO cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, VOS en lo importante. Carlos, pero el tema con el que venías trabajando vos en Conexión Interior, que estamos haciendo un ciclo sobre la importancia del agua en el campo, que venimos justo en unos días secos. Justito en realidad venimos unos días que llovió un poco, pero dentro de un periodo de sequía. Exactamente. El tema de la lluvia siempre hay que tomarla en un periodo de tiempo. No podés decir, sí, pero ayer llovió, porque esa agua se evapora enseguida, se evapotranspira, porque también las plantas, no solamente la evaporación, sino que las plantas la sacan a la atmósfera. Pero lo importante de esto es que justo elegimos en este programa de Conexión Interior hablar sobre el agua y estamos bajo un periodo de seca en el cual realmente está afectando a la producción agropecuaria. Y el título capaz del programa de hoy sería por qué lloran los productores cuando llueve y por qué lloran cuando no llueve demasiado. Capaz ese sería el título. Y la verdad que en este caso, estuvo el remate el miércoles y el jueves llovieron 35 milímetros y hubo apagón, porque una de las características afuera que caen tres gotas de agua y se produce no sé qué pasa con la electricidad, pero se interrumpe. Que en el caso de los tambos, que precisan la electricidad para ordeñar, es algo realmente grave y tienen que prender los grupos electrógenos y todo un sistema que complica el trabajo. En el caso de esta semana, llovió en el norte y en el este del país. El resto del país, el sur y el suroeste, está seco, seco, seco. Llovió un poco el sábado, ¿no? Exactamente, y está complicado. Realmente, ¿por qué es importante el tema del agua en este momento? Porque es la lluvia que se precisa para que explote el reverdecer de los campos en plena primavera, que tienen los ganados para comer, para poder producir. Estamos en plena aparición de vacas, de ovejas y de yeguas. Entonces, si tienen comida esas madres, van a tener leche y van a alimentar bien a sus hijos, a sus terneros, a sus potrillos y a sus corderos. Entonces, es fundamental el agua en la primavera. Es fundamental para la siembra de los cultivos de verano, como dijimos muchas veces con Gustavo, tanto Gustavo como yo, ahora comienza la siembra de la soja, del maíz, del sorgo, lo cual es fundamental para la economía del país y el arroz. Pero el arroz tiene la ventaja que tú administras el agua por las represas que hoy vamos a hablar de ese tema. Claro, porque estamos hablando del agua que cae, que depende del clima, de un montón de cosas, de factores ajenos al productor. Pero después está cuando el productor busca agua por sí mismo en el campo. El agua puede venir de arriba y de abajo, para hacerlo bien gráfico. Si viene de arriba, de la lluvia, la juntás en los techos de las casas, de los cascos o de los galpones, se juntan los aljibes, los aljibes son pozos cerrados que están abajo de la casa y después por medio de un bombeo tú las llevarás a un tanque aéreo para que la casa obtenga agua para tomar o tirás un balde, como hacían antes con una rondana. Esos aljibes muy lindos que están en el medio del patio de los cascos antiguos y muy lindos, a veces decorados con azulejos y con muy buen herraje alrededor, herrería muy linda. Y se tiraba un balde con una pesa o una piedra para que se hunda el balde y después levantarlo con una rondana y ese es el agua que tenían para los baños y para la cocina. Para consumo. Para consumo. Después tenés el agua para el consumo de los animales en el campo, lo cual se hace en tajamares o azudes, depende de la zona, cómo se llama, que son pequeños montículos y excavaciones en el cual se hace un pozo para conservar el agua de lluvia y retenerla. Y de ahí entra el ganado y toma agua. Y después la tercera gran fuente de reserva de agua son las represas, que ya son realmente áreas de 15, 20, 30, hasta 60 hectáreas que ya tenemos en Berachí de represas, en los cuales se utiliza el agua para regar el arroz. O sea que es un acopio grande de agua para poder plantar arroz, que es por inundación, que precisa agua. Todo el verano está bajo agua las plantas, entonces se precisan 12.000 metros cúbicos de agua por hectárea para cada hectárea de arroz que sembrás. Esas son las tres fuentes que vienen del cielo, pero después tenemos una fuente de agua que es un océano que tenemos abajo de nuestros pies. Tenemos en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, tenemos el acuíforo Guaraní, que es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo. Son 1.100.000 kilómetros cuadrados de agua. Imagínense la gente que hay un océano abajo nuestro, que tienen diferentes profundidades. Entonces nosotros para llegar a esa agua, hay aguas superficiales también, que es la clásica discusión de que los árboles eucaliptus que sacan el agua, que eran los viejos pozos artesanales que se hacían a pico y pala y encontraban agua muy superficial y se sacaba muy superficial con un molino. Esa es una agua que si llegan las raíces de los árboles, por ejemplo, pueden secarlos. Y es verdad, ese es uno de los daños de la forestación. Pero al acuífero Guaraní no hay monte, ni eucaliptus, ni raíces que lleguen, porque estamos hablando de cientos de metros de profundidad y océanos de agua. Entonces, ¿cómo llegamos a detectar dónde está esa agua? Claro, porque que esté abajo nuestro no significa que hagas un pozo en cualquier lado y encuentres. Claro, podés encontrar agua superficial, o sea, de la lluvia que se acumuló en una piscina, por ejemplo, y se termina. Y eso donde haya una seca grande, no hay reposición de agua, se puede agotar. En cambio, el acuífero es interminable. Hay ciudades en Brasil que toman el agua del acuífero para darle agua a la ciudad entera. O sea, entonces, y no tiene fronteras. El agua del acuífero Guaraní no le pertenece a ningún país, es de todos. ¿Que hay que cuidarlo? Sí. ¿Que no hay que contaminarlo? Sí. Que no hay que perjudicarlo? Sí. ¿Que no se puede agotar? Sí. Todo eso estamos todos de acuerdo. Pero también precisamos utilizarlo para darle agua al ganado, porque dentro del bienestar que hablamos en varios programas de la ganadería, está el bienestar animal, que es una de las libertades que debe tener el animal, es estar libre de sed. Nosotros no podemos someter a un animal a pasar sed en una sequía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegamos a detectar dónde está ese acuífero? Bueno, entonces entramos en lo que hoy íbamos a hablar, que es la presencia de un personaje, no sé si llamarlo personaje, persona, una profesión, una actividad, que es el radomante. Rabdomante. Rabdomante. Afuera le dicen redomante, radomante, se distorsionó, pero es. La actividad es la radistesia o radomancia. La radistesia viene de radium, de radio, y estesia de percibir. Y radomancia viene de vara y actividad. Es una actividad que se basa en que los estímulos, los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismo y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos por ciertas personas mediante péndulos o varillas en L o un orquillo. ¿Qué hicimos en Beranchi? Bueno, yo tengo una formación científica, realmente soy escéptico a todas estas cosas, me cuesta creer. Es una pseudociencia, ¿no? Es una especie de mago. Exactamente, no es un chanta, no está para los programas. No, no, es otra cosa. El chanta de la semana, el chanta. Pero puede sonar para alguna gente en forma despectiva, no cree. Y yo la verdad que mi razonamiento fue muy sencillo, era económicamente insignificante, o sea, no es un tema caro, es al revés, es ridículamente barato. Y le digo, comprobar no cuesta nada. Recién acá, perdón, que te corto, pero recién acá afuera estabas conversando con Pablo Carrasco, ¿no? Cuando se estaban yendo de la tertulia, y escuché que Pablo te decía, es creer o reventar, ¿no? Claro, es así, es así. Entonces lo traje, veterano, con mucha experiencia, él tiene más de 1.200 pozos perforados con éxito, tiene una precisión del 80%, o sea, del 80% de los pozos que él marcó, sacó agua. Primero recorrimos el campo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero es decir, ¿dónde preciso agua? En tal lado, en tal zona, perfecto. Segundo, ¿cuánta agua preciso? Para el ganado que tengo o el proyecto que yo tengo para hacer. Tercero, ¿está cerca de una fuente de electricidad, esa fuente de agua? Porque después hay que sacarla, y sacarla por medio de nafta es caro, y sacarla por medio de electricidad es mucho más barato. Y entonces, y ahí empezamos, ¿y cuántos litros por hora va a dar ese pozo? Y es lo que yo quiero. Entonces, él recorrió mucha área de Verachí, mucha, recorrimos, y con una varilla en Y, en forma de Y, y en algún momento, él agarra las dos patas de la Y y la pata recta, queda hacia adelante. En algunos lugares no se movía, en un lugar se movió poquito, y en el lugar donde hicimos el pozo, realmente pegaba un chijetazo, la varilla muy fuerte. Varios de los compañeros de trabajo de Verachí probaron, y no tuvo resultado. Yo probé y me pegó un chijetazo fuertísimo, entre las piernas, muy fuerte. O sea que había, y él llegó a una conclusión, en el cual él determinó, de que había una línea de agua, hasta 25 metros, había otras 50, otras 75, que una daba 700 litros hora. Todo eso solo con caminar por arriba y sentir la varilla. Con la varilla, y después él se paraba, y con unos fierritos, unas L, él iba marcando el caudal de agua. Vio las corrientes, marcó las corrientes, no las vio, perdón. Marcó las corrientes por donde venían, marcó el punto donde había que perforar, y marcó, y estimó que a 25 metros había 700, 1.500, y a 50 metros, y a 75 metros, habían 3.000 litros hora. Estamos hablando para abajo, ¿no? Para abajo. 75 metros para abajo. Después llama el posero, que viene con un sistema, está la foto en la página web, que las pueden mirar, y el posero, en el lugar exacto que él marcó, ni más ni menos, a los 25 metros encontró 400 litros, no 700, a los 50 metros encontró 1.380 litros, muy cerca a los 1.500, y era el agua que precisamos, no tuvimos necesidad de llegar a los 70 metros. Como decía Pablo Carrasco, creerlo, reventar. Pero vos decís que vos agarraste la varilla también, decías, caminaste por ahí, y sentiste como el movimiento de la varilla. Yo no hice nada, y la varilla me pegó un chiquetazo que bajó. Entonces, y varias otras personas, compañeros, no lo hicieron. Hay diferentes interpretaciones, hay autores que justifican, como que las varillas son amplificadores de los brazos, y es un efecto hidromotor, o sea, la varilla sería un instrumento de expresión, del conocimiento o percepción subconsciente del radomante. O sea, hay una parte, hay una explicación. Otros autores afirman que existen personas más sensibles, a pequeños gradientes del campo magnético. Esto data desde más de 4.500 años. Antes se llamaban sauríes. En 1518 Martín Lutero lo consideraba como parte, Martín Lutero, fundador del protestantismo, lo consideraba como un acto de brujería, con la apertura mental que el luterismo tenía, que no era que llamaba al diablo a todo lo que se le cruzara. En 1778, William Price, en un tratado de mineralogía, explica que la varilla del saurí era afectada por ciertas emanaciones. Y en 1986, la revista Nature incluye a la radormacia en una lista de efectos que se presuponían paranormales, pero que pueden ser explicados por la ciencia. ¿Cómo se puede explicar? Pistas sensoriales, conocimientos ancestrales, efectos de expectatividad y cálculos de probabilidad. La verdad, que querer o reventar, como decía Pablo. Al final de cuentas es eso, ¿no? En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. ¿Qué es un seguro? ¿Es para tus cosas? Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? ¿Surco Seguros? ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura el surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Carlos, llega algún mensaje de la audiencia. Mirá, en este caso, Marcelo, un poco me resonga por haber dicho que la radomancia era una pseudociencia. Dice, es más, hay empresas buscadoras de aguas profesionales complementan radomancia con mapas de suelos y generalmente no erran, dice. Es un talento que se complementa con tecnología. Que claro, debe haber formas de buscar tipo radar, ¿no? Como se busca el petróleo bajo el océano. Pero eso va a ser muchísimo más caro. Este radomante que yo llevé es un técnico de la escuela Jackson, un tipo que trabajó en el campo durante muchos años, ya es muy, muy veterano y lo que aplica es conocimientos científicos que él tenía, obviamente. Pero hay geólogos que se dedican a eso y los respeto totalmente. Yo presencié en San José un sistema de búsqueda de agua era con pequeños petardos, ponele, bombitas pequeñas. Entonces lo que hacían era medían la velocidad que el sonido bajaba y volvía a la superficie. Era por un sistema de computación. Entonces, cuanto más rápido era, estaba más cerca al agua. Pero hay varios sistemas y hay geólogos que estudian eso y totalmente respetable, ¿cómo no? Esto es más una cosa innata, ¿no? Esto es gente que tiene ese... Como te dije, si había gente en Berachí que no... ella no le decía nada. Hay gente que tiene ese don... Vos algo tenés entonces porque lo sentís. Hay que explorarlo. Yo creo que sí. Decía, mira, acá Oscar también mandó un mensaje. Dice, mi padre trabajaba en el Instituto Geológico de Uruguay y dice, el método para marcar la perforación era rardomante, se detectaba el agua hasta 50 o 60 metros de profundidad. O sea, que el padre de él lo practicaba, era rardomante y dice, yo parado en el mismo lugar no obtenía ninguna vibración excepto en aguas muy superficiales como un caño de oce. Pero el padre con la misma como te pasó a vos con los otros. No sabés la alegría que me das porque pensaba que los mensajes de los oyentes iban a ser para dar palo y palo contra la falsa ciencia. Dice que el padre usó una horqueta larga de sauzo de mimbre. No, es que desde Montevideo. Yo igual alguna vez tengo la idea de haber visto algo de esto y yo que vínculo con el campo tengo poco de... He aprendido mucho con Conexión Interior pero de... no... Gracias. Pero tengo poco campo trillado, digamos. No creo haberlo visto en persona sin embargo estoy casi seguro haberlo visto en alguna película o en la tele alguna vez alguien buscando como con un palito me suena a algo es una guiriga o el lejano oeste buscando en algún puesto. Exactamente. Se usaba mucho capaz de las películas de Cowboy se veían. Es una guiriga entonces tú agarrás de las dos patas de la guiriga y la punta derecha va para adelante es la que se mueve y es la que busca el agua entre comillas. Puede ser de origen vegetal la varilla que es sauce o avellano en Uruguay se usa mucho el sauce en el caso este se usaba una varilla era de rayos de bicicleta que la había armado y era más flexible y claro le duraba más le servía porque no se lo rompía que si fuera de origen vegetal. Después hay varillas en forma de L que son los que y después hay otro radomante que utilizan el péndulo que eso yo nunca lo vi hacer pero he leído y que el péndulo marca como es la corriente de agua la dirección que lleva pero es todo discutible sin duda pero te funcionó pero a mí me funcionó y me salió muy barato un geólogo sin duda que hubiera salido mucho más caro y respeto porque es un profesional y merece cobrar lo que cobre pero es así la verdad que el resultado fue bueno y quedé sorprendido y en el campo hay varios hay varias actividades que uno que el monteviano no sabe o la gente que no está vinculada al campo no sabe ¿qué hace un buzo ¿qué hace un buzo de bucear en el medio del campo? Es impensable que tenga una actividad Tomazole en el pasto No, no pero cuando se rompe una compuerta una represa de arroz y estás en plena cosecha quiere decir que no podés regar el arroz y perdés la cosecha y son cientos de miles de dólares el que baja a la compuerta en el medio de la represa a arreglarla y a destrabarla o a una perforación a soldarla es un buzo y existe en un buzo en Melo tenemos el negro Tito que es el buzo típico que tiene una gran experiencia por lo general son jubilados de la armada buzos de la armada que se fueron a trabajar al interior o volvieron al pueblo de origen y que hacen ese trabajo entonces son actividades raras hay otros que curan ahora con Pablo en la puerta hablamos que curan a un caballo abichado de palabra y el caballo no se abicha más yo sé que no es científicamente demostrable yo soy agrónomo y trabajo con los veterinarios yo no trabajo con gente que cura de palabra pero lo he visto hacer y el caballo que me pasó sangraba y nunca agarró bichera entonces como decía Pablo que le dieron reventar pero hay varias actividades Carlos tenías un telegrama para hacer ahora al final ¿no? si nosotros estamos siempre tanto Gustavo como yo en conexión interior intentando de que buscarle la vuelta para que la gente que no esté vinculada al sector agropecuario vaya entendiendo o entendiendonos o hacernos explicar poder explicar cómo es la actividad de los productores de alimentos que es a lo que nos dedicamos a producir alimentos entonces siempre insistimos que es importante que las escuelas sean incentivadas motivadas los gurises para poder empezar a entender la punta de la madeja es la enseñanza no tengo la menor duda enseñanza 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 es la punta de la madeja y por ahí va a empezar el cambio mental porque ya nosotros tenemos otra estructura mental y otros prejuicios que ya creo que es muy difícil combatirlo pero los gurises si se los puede formar en demostrarle la importancia y el orgullo de tener un país agropecuario y de tener un país productor de alimentos hoy de mañana me entero que el BPS había realizado un concurso o sea tenés la primicia había realizado un concurso por el día de la mujer rural y era un concurso de fotografía para todas las escuelas y los liceos y facultades del Uruguay para la enseñanza y bueno y una mención de ese concurso lo ganó lo ganó una niña de la escuela de BHI con una foto de la madre trabajando en lana en la rueca de aquel programa que hicimos sobre el ZUL que hizo un curso de lana y de hilado y de fabricación de boinas y jergas y trabajar en telar esa foto la hija se la mandó al concurso y ganó y bueno para nosotros es un orgullo y creo que por ahí viene el cambio y que el BPS lo entendió perfectamente haciendo ese concurso motivando a los gurises que para ellos es una fiesta es un día de fiesta me imagino bueno Carlos muchas gracias felicitaciones por eso y bueno la próxima que andas con el rap de amante filmalo gracias gracias Gastón saludos a la audiencia y bueno nos vemos en 15 días conexión interior es una presentación de ADP agronegocios del plata ERRO cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo y Surco Seguros en sus 30 años voz en lo importante